Es una detención que la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Número 11 de Isla de la Bahía ha realizado contra un hombre de 29 años de nacionalidad india quien pretendía salir de la terminal aérea Juan Manuel Galvez transportando una cantidad de 36.106 dólares en efectivo. Al percatarse los elementos de la Policía Nacional que esta persona no hizo la declaración como establece la ley de esta cantidad de dinero se hace la detención preventiva y se coordina con la Fiscalía del Ministerio Público de la localidad su remisión por el posible delito de lavado de activos. Importante informar a los televidentes de CBC Canal 6 que la reglamentación hondureña e internacional indica que cualquier pasajero movilizándose debe reportar cuando traslada una cantidad superior a los 10.000 dólares en efectivo su equivalente en moneda nacional. Esta persona no hizo este mecanismo, de ahí se deriva este proceso y él tendrá el tiempo que establece la ley para poder justificar cuál es la procedencia de ese dinero y así evitar un delito contra el fisco. Inicialmente, ¿cuál es la sospecha que se tiene por parte de seguridad en este tema de lavados activos si es que esta persona pertenece a algún cartel de droga o algo? Lo que esta persona debe hacer es justificar la procedencia de este dinero, de dónde lo obtuvo, cómo lo obtuvo. Si esta persona logra justificarlo, el protocolo que se establece ya es la devolución de la cantidad de comisada y la libertad de esta persona. Caso contrario, cuando no se puede justificar, este dinero en algún momento podría pasar a poder del Estado y esta persona afrontar un proceso judicial. Obviamente, él ya nos ha brindado alguna información del origen del dinero, pero como es un proceso que ya está en manos de la Fiscalía y en proceso de investigación, será en esa instancia que se va a determinar si hay una responsabilidad o no. Preliminarmente, nosotros como institución estamos obligados a cumplir la ley y la ley establece que si usted traslada más de 10 mil dólares en efectivo o es su equivalente y no lo reporta, no lo justifica cuando sale del país, estamos obligados nosotros a hacer la detención preventiva. En caso de ser declarado culpable, ¿esta persona podría ser deportada o mantendría presión? El delito es en Honduras. Si se logra justificar y penalizar, esta persona tendría que cumplir la pena que establece el juez que conozca de la causa acá en nuestro territorio. Gracias. Gracias.